Al galope llegan las notas desbordando una alegría ¿Será que vienen del cerro trayéndonos esperanzas? Ya va llegando la aurora desvaneciendo las sombras Algunos tiemblan de frío, otros por mala conciencia Allá arriba en el cerro ya florece la cantura Y en el corazón del pueblo ya florece la alegría Unos cantan de rodillas, otros cantan de tristezas Y los pajarillos cantan sentimientos de alborada Sentimientos de alborada Quisiera ser pajarillo y tener su dulce canto Para cantarle a mi chola sentimientos de alborada Sentimientos de alborada Ahí haciendo camino, trayendo en el alba, forjando la vida Nomás es la... Ya, 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 ya... Ahí cantando, cantando, recordarás Cantando, cantando, recordar